El DJ El patrón Esto es pa' ti Muchos me han preguntado que si yo estoy loco Porque me río sin haber ningún motivo Y me pasa es cuando me acuerdo de ti Y es automático Es algo lógico Si supieras lo que pasa cuando me besas Tomas mi mundo y lo volteas de cabeza Ahora imagina cuando hacemos el amor No puedo describir Lo que me hace sentir Y me aferro a tu cuerpo Me hace falta si estás lejos y es normal Porque te amo Cada vez que yo te veo Siento que es un amor nuevo Que no hay más Que buscar Te metiste aquí en mi mente Y mis malos recuerdos Se fueron desvaneciendo Y fue apareciendo Tu amor nada más No me da miedo pensar que estoy enloqueciendo Tu te has robado mis sueños Si loco me vuelvo Es de tanto amar Dímelo por yo Romy Tus piernas son mi manicomio Y tus ojos son mi sanatorio Es que eres mi locura tú Mi refugio tú Para mí tú lo eres todo Todo lo malo se va Cuando tú me besas Y no recuerdo cómo se escribe tristeza Yo solo sé escribirte poemas de amor Si se tratan de ti Nunca les pondré fin Y me aferro a tu cuerpo Me hace falta mami si estás lejos Y es normal Porque yo te amo Cada vez que yo te veo Siento que es un amorcito nuevo Y que no hay más Que buscar Te metiste aquí en mi mente Y mis malos recuerdos Se fueron desvaneciendo Y fue apareciendo Tu amor nada más Esa me da miedo pensar Que estoy enloqueciendo Tú te has robado Mis sueños Si loco me vuelvo Es de tanto amar Dedícala a José Julio Te metiste en mi mente Te ha llevado mi cordura Siempre estás presente Tú eres mi locura Arribó de la clave mi corazón Se fue masonando con Monturro y Son Quien no se vuelve loco contigo bombón A cualquiera tú hacer perder la razón Te metiste en mi mente Te ha llevado mi cordura Siempre estás presente Tú eres mi locura Y yo te llevo pa' Hawaii Te llevo pa' Cancún Te llevo pa' Dubuayo Donde quieras tú Lo importante es que nunca te me vaya Sin ti la vida me falla Y la mente se me estalla Y me hace pum 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 Te ha llevado mi cordura Siempre estás presente Tú eres mi locura Cuando yo pienso en ti Mamita La sonrisa se me sale Y de mí se burlan todos mis vales Ellos piensan que estoy loco Y que me patina el dios Te metiste en mi mente Te ha llevado mi cordura Siempre estás presente Tú eres mi locura Qué lindo es el amor Qué lindo es sentirse enamorado Qué lindo es sentirse ilusionado Yo sé que teniéndote a mi lado Soy el hombre más afortunado Yo sé que teniéndote a mi lado Yo sé que teniéndote a mi lado Yo sé que teniéndote a mi lado Yo sé que teniéndote a mi lado